Queremos hacer una traslocación de un lugar donde hay mucha cantidad de conejo y les está afectando a los cultivos a otro lugar donde ahora mismo no hay población de conejos o la hay muy poquita y además hay una especie que está en peligro de extinción en Aragón desde 2004, que es el aguilazor perdicera. Esta especie se alimenta, entre otras cosas, de conejo y en esta zona hay muy poco y le falta ese tipo de alimento. Entonces lo que estamos haciendo es introducir esa especie, que es autóctona, en esta zona para que tenga alimento disponible. Durante la jornada de hoy hemos contado con la ayuda del coto de Alcoriza, que se llama Coto San Sebastián y ellos han venido con nosotros, nos han ayudado durante toda la jornada y ahora vamos a proceder a la suelta de los ejemplares. No hemos tenido mucha suerte y solamente hemos recogido siete ejemplares, un macho y seis hembras. Pero bueno, a ver, como lo realizamos todos los años, esperemos que poco a poco ayudemos a la especie. Este es el furo, ¿o qué? Sí, no falla, no.